Dice Arroba Tsunade guión bajo isb ya has retado a este usuario hoy ¿Cómo puta? Dice Dice He matado a una que ha caído por un arma y venía a muerte y llevo los puños de Iron Mundo Y una duale... Ah pues... Este... Me toca rematarlo también eh Mira, mira el compañero... Tengo champán eh... Yo estoy bien, yo estoy bien... Échatelo, échatelo... No, no, si yo me he echado dos gordas y aparte tengo champán... Tranqui... Ese te no... Ven a echatelo, otro dos ahora... Uy... Hay aquí dos botiquines... Capitán América... Hostia... ¿Quieres echarme alguno? Sí, mira como estoy... Escudo del Capitán América... Mira, te dejo... Estas... La duale... Ah, vale, vale... ¿Qué pasa, José? El pipi está como yo... Mirame... Ahora lo pillas... Ahora lo pillo... Ah, sí... ¿Qué haces? Mirame, así... Con los colmillos... Pues pareces Pumba... Ay, pero si yo te tomas... Te duele... Dime... A ver, si me tocas así... No me duele... Pero como aprendes un poquito más... Sí, me duele... A ver, eso que me estás haciendo es cosquillas... No, no, ahí no... Si no, mejor yo lo reflejo y me duele a mí... Claro... No te creas tú... ¡Ay, no, José! ¡Ah! Pero José... ¿Está haciendo práctica de enfermería o qué? Uh... Que tenía que usar una... Una tirolina en cada partida... Oh, ahí, ahí, ahí... Ahí hay tirolina... Sí, sí, sí... A ver, es que no... No puedo... Tirar los dedos para arriba... No puedo... No puedo... ¿Qué pasa? No, no hay no ¿Dónde ha abierto el cofre? Un cofre, queda aquí A ver qué hay Una garra, bueno Malas no son, venga Agarra Había ido, ¿no? Un cofre Oye, ese tirín ¿Qué te han pegado un tiro? Sí Eh, sí Mira el bol, el bol, el bol Pegarle, pegarle, pegarle ahí El coche no lo vamos a coger Que el coche está Te he hecho bien Mírame, no me toque ¡Eh! Amigo, cigarro Amigo, cigarro Vamos allá Ahí se le anda a fuego Pero vamos Ya, esto que son Gordas, gordas y gordas Pues dejo las garras Cojo esto Y listo Eh, guantecito Ya estoy contento Y quedan las garras Hostia, qué poco dura Esto ahora, tío Pues dejo La ¿Quién está Tato ¿Verdad? Certón Ah, tengo que levantar una gasita ¿Y tú de quién eres? Vamos, que te va a escapar ¿Qué tal yo pensé andar? Yo estoy otra vez Vamos a ver Es que no queda nada, tío No quedan... ¿Tiene mochila? No Vamos a buscar alguna por aquí A ver si hay alguna mochila O algo por ahí ¿Tiene algún cofre o algo? Otras garras Mira que ha venido donde hay siempre uno Mira la mochila ¿Dónde? La ha señalado, la ha señalado ahí Ah, abajo, abajo Vale, pues me dejo entonces... ¿Me dejo las garras? ¿O me dejo el loro? No sé Lo que tú manejes mejor Yo es que el loro como me avisa Llevo los puños Llevo todo Yo lo que sí voy a buscar más... Más splash Tengo un splash por ahí Yo he dejado el champán Mira Pon Cinco Eh, se están pegando aquí arriba ¿A qué? ¿Uno? Al bol Le estaban pegando Drop Atención Se ha liberado un nuevo draft Para ganarlo Resuelve esta operación matemática El más rápido En el chat 3-8 Este se mata Este se mata aquí Pero me da igual ¿Dónde se mata? ¿El bot? ¿Aquí? Sí, ya verá Ya verá No sepa que hay Mira, ya estoy completo de splash Lo he mandado Lo he mandado Lo he mandado Lo he mandado para el suelo Me voy a seguir tomando el café Lo he mandado ¿Eh? ¿Nos han marcado? Señalado Sí ¿A nosotros? ¿Dónde estarán? ¿Estarán de ahí arriba? Sí Muertos Los del medallón, ¿eh? Sorpresa Por el medallón de marcar Y aquí tienes gordas Sí, sí, estoy tomándome gordas Y voy a guardar los splas Ah, pues aquí más splas también Tengo seis El bot, por lo menos ¿Ahí hay más splas? ¿Cuántos splas hay ahí? Tres Uno Dos Tres Para... Para el bot Porque le han pegado al bot Y el mago Qué raro, tío Mira He ido al bot Ya no puedo, va tirando también Eh, cómo no Otras garra, hay otra gorda aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Y se tira, tío Armó un golo Se ha tirado desde aquí Que se ha tirado, vamos Ni la ha dudado Oye, arriba Pega tú Pega tú Tenemos aquí Tenemos aquí un arbusto Mira, ¿dónde viene Un medallón? Eh Le disparan al bot Iro, iro, iro Se ponemos... Ah, pues tenemos que tirar para allá Mira, eh Mira, ahí hay gente He visto moverse uno volando Por ahí Un coche, un coche, un coche Sí, sí Pues que se peguen, ¿no? ¿Cuántos quedamos? Sí, quedamos Tres dúos No Tres dúos Esos están pegando a Jus Ah, pues vamos Aprovechamos ¿O qué? Ahora, 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 ahora Ven, yo te doy medallón Espera, espera, espera Por aquí, no Por aquí, por aquí Yo te doy medallón aquí Toma Cógelo Ahí han marcado Estoy arriba del... Ah, aquí, está aquí, está aquí Tiene el árbol, eh No muerto Aquí yo no Que te iba a disparar con el Doom Ya no sé por dónde ha caído Pero estaba aquí ¿Dónde estás? Yo estaba en un árbol, pero... Tú, tú, tú Dame el... Vente pa'cá, vente pa'cá Vente pa'cá Dame el medallón Aquí Aquí Ah, míralo, míralo, míralo Míralo Nos queda ese ¿Dónde lo has marcado? ¿Dónde lo has visto? Aquí, 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 aquí ¿Dónde se va? Es que parece que se escorta Debajo del... Sí, sí, debajo del puente Sí, sí, ya lo he... Yo te he caído ya, también Hemos ganado, hemos ganado Sí, bien